La gritadera de las buenas para la programación de décima y saludos que le compita, ¿su nombre? Maribel Pimentel. ¿De dónde? De las Matas de las Minas. ¿Y acá? Janil Carrillo, de aquí mismo ahorita que va a dar el Rosario. Así que viene una gritadera de las buenas para la programación de décima y saludos que le compita, inicia Janil Carrillo. Maribel Pimentel. ¡Fuerte, fuerte el aplauso! ¡Vaya se lo merece esta hermosa chica!